El Tunjofest de Fakatativá ya está por decreto, se debe hacer año tras año, se ha implementado desde diferentes puntos de vista, se ha transformado de diferentes formas, por ejemplo, el festival de rock estaba aparte, el festival de tunas se encontraba aparte también, el festival de danza folclórica también estaba aparte, el año pasado en el año 2017 más exactamente todos estos festivales que estaban pendientes se juntaron en uno solo y eso fue el Tunjofest 2017, Fakatativá este año posiblemente no lo va a tener, este año tal vez no se realice este Tunjofest y el festival de rock de Fakatativá y eso tiene en vilo a muchas personas, todo estaría relacionado básicamente en un tema presupuestal, la administración parece que no tiene suficiente dinero para el desarrollo de eventos culturales que son esperados por mucha gente, especialmente los rockeros Fakatativáños, en este punto podría tener conclusiones jurídicas o disciplinarias contra el gobierno de la administración municipal y es que no se habla solamente del festival de rock, como les decía se habla del festival de tunas que en el momento no se sabe si se va a realizar, el festival de danza folclórica Luis Eduardo Rosso León no se encuentra tampoco en la lista que se tiene pendiente, el encuentro internacional de origami por ejemplo, tampoco hay una respuesta, el encuentro de música andina colombiana Aicardo Muñoz Vargas, tampoco se tiene presente, el festival de teatro, bandas marciales, entre otros, así como fue el pasado 20 de julio que todos los Fakatativáños esperábamos el desfile nacional, el desfile militar no lo vimos tampoco por ninguna parte, se aplazó, se llevó para final de mes en horas de la tarde de un viernes pero no se le dio el significado que realmente se estaba esperando el año pasado se invirtieron muchos recursos y fue espectacular, se sacó la casa por la ventana y se le dio la oportunidad a los diferentes cultores, bailarines, pintores, fotógrafos, músicos para expresarse, no solo eso, se trajeron artistas de la ciudad de Bogotá para poder mostrar también lo que es la cultura en la capital, a fin de cuentas la cultura es lo que nos define, no solamente tenemos las piedras del tunjo, el arte rupestre que nos llena de orgullo, no, no solamente tenemos nuestra música colombiana, no, no solamente tenemos nuestras danzas folclóricas, no, tenemos escritores, poetas, fotógrafos, bajistas, tecladistas, bateristas, bailarines de ballet, en donde todos ellos están esperando la oportunidad de mostrar lo que mejor saben hacer, nuestra expresión cultural, un significado que debemos darle hoy día un poco diferente, para esta fecha ya el tunjo fest había empezado, ya estábamos disfrutando de diferentes expresiones artísticas y hasta la fecha no sabemos siquiera si a fin de mes vamos a tener una propuesta por parte de la Secretaría de Cultura del municipio, esperamos que el Secretario de Cultura, Edwin Alexander Medina González, nos dé alguna respuesta y nos diga si definitivamente van a haber recursos o no, si definitivamente se va a hacer el tunjo fest o no, para como dijo Luigi al principio de la emisión, no nos concentremos en algo que no va a pasar.